Tiene la palabra el diputado Omar de Marchi. Bueno, gracias, Presidente. Es para plantear una cuestión de privilegio con clara procedencia reglamentaria y constitucional en contra del señor Presidente de la Nación por el uso abusivo que viene realizando en el último tiempo de una herramienta que debiera ser de carácter excepcional como son los decretos de necesidad y urgencia. El artículo 76 de la Constitución le prohíbe a este Parlamento en forma expresa la delegación de facultades legislativas. Establece una excepción que tiene que ver con la emergencia pública y eso se condice con el artículo 99, inciso 3 del texto constitucional, donde en forma expresa dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Y seguidamente el mismo inciso dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y solamente en el último tiempo podría triplicar esta enumeración, pero solamente tomando octubre y lo que va de noviembre se han emitido decretos de necesidad y urgencia que tienen que ver con asuntos ordinarios de trámite legislativo, abusando claramente de esta herramienta que debiera ser una herramienta claramente excepcional como lo hemos dicho. Y se ha dictado, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia 8.33 del 20, modificando la ley de emergencia, se ha dictado el 8.23 del 20, extendiendo los pagos de ATP, se ha dictado inclusive al extremo el 8.47 del 20, aceptando la renuncia del interventor del ENARGAS. Al extremo de que cuando cometen errores en esa catarata de DNU que dictan todos los días, por otro DNU corrigen errores materiales, como por ejemplo el 8.18 del 20, o fijan derechos de exportación a través del 7.85, 7.89 y 7.90 del 20, o generan un programa de compensación en ámbitos de la agricultura argentina, o prorrogan exención para alguna categoría de impuesto a las ganancias a través del 7.88 del 20. En fin, podría estar horas mencionando decretos que no deberían ser ni siquiera decretos normales, en muchos casos alcanzaría hasta con una resolución, sin embargo, ordinarizan una herramienta excepcionalísima para transformar al Poder Ejecutivo en una especie de imperio que ya no solamente pretenden manipular al Poder Judicial, sino que a su vez también reemplazan a través de esta herramienta al propio Poder Legislativo. Termino, Presidente, haciendo notar este hecho. No lo planteo como una cuestión meramente reglamentaria. Este es un hecho importante y lo grave es que en este Parlamento empezamos a naturalizar todos los días cosas que hasta hace muy poco tiempo no hubiéramos imaginado que podían suceder. Y este dictado permanente de DNU de clara improcedencia constitucional responden a dos motivos básicos. El primero, por supuesto, es el que decíamos recién, que prefieren trabajar a sola firma y no someter los asuntos importantes a este Parlamento. Pero en segundo lugar, y creo aún todavía mucho más grave, denota una enorme improvisación y rumbo errático en la conducción diaria de los asuntos del Gobierno. Por lo tanto, reitero que cuando se haga el giro correspondiente de esta cuestión de privilegio, se le dé la importancia que tiene y no quede solamente como una mención más en una sesión legislativa de este tiempo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.